temas interesantes y un tanto polémicos. Omar, bienvenido. Como siempre, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Muy bien, gracias, gracias. Bueno, Omar, en esta oportunidad, en el contexto de que estamos finalizando este año, vamos a estar hablando de esos rituales que usualmente nosotros realizamos o que algunas personas realizan para poder recibir este año nuevo. Correcto. Algunos son muy conocidos, como por ejemplo, correr con una maleta, dicen, a las doce de la noche. Que vas a viajar. Viajar y, bueno, todo lo demás, ¿verdad? O el uso de los colores en la ropa. ¿Dónde se origina todo eso? ¿Dónde es que comienza el final? La verdad es que todo tiene un trasfondo muy interior en el ser humano, porque los rituales se repiten tanto en las religiones, tanto en los grupos metafísicos, tanto en nosotros mismos y la cultura popular pues arraiga este tipo de cuestiones cuyo inicio se pierde en la historia, ¿verdad? Sin embargo, hay algunos, por ejemplo, el de las lentejas, que la gente come un plato de lentejas, se sabe que es una tradición europea. Ahora, saber cómo empezó es un poco complicado porque significa rastrear mucha historia. Hay otros rituales, por ejemplo, el uso de los colores para finalizar un año, que sí tiene una connotación interesante porque existe una ciencia que se llama cromoterapia. La cromoterapia implica el uso de los colores para sanar. Por ejemplo, si tú estás enfermo, el hecho de irradiar una tonalidad verde puede inducir a tu cuerpo a mejorar la vibración y por ende sanar. Por ejemplo, las personas que ven el aura ven que cuando el tono verde en alguien es muy sucio o pastoso significa una persona que es algo envidiosa y cuando el tono verde es brillante significa una persona que está inclinada hacia la medicina o hacia la sanación. Entonces, la cromoterapia en el uso ya de, por ejemplo, la gente que se viste de amarillo, ¿verdad? ¿Qué significa el amarillo? O sea, fíjate que el amarillo, quieras o no, en cuestión de teatro, cuando vas ahí, te dicen que el amarillo es de mala suerte, no lo puedes ocupar por nada del mundo. ¿Por qué? El caso contrario es el fin de año, porque yo sé que la gente se pone en el amarillo y tiene como prosperidad económica. El amarillo en la cromoterapia indica intelectualidad, indica claridad mental, indica también el poder. Entre el amarillo y el dorado tenemos el color del oro, ¿verdad? Que atrae la riqueza. Entonces, ahí hay una connotación interesante que sí puede generar más que todo una predisposición nuestra, porque los rituales yo particularmente creo que no funcionan si tú no tienes el poder personal para poderles imprimir. A eso digo yo, porque digamos hay gente que yo he visto que ha visto de amarillo, niño, y no. Y nunca ha pasado. Y no atrae esa prosperidad. Y no atrae gente que quizás no se vista, pero también tiene una actitud positiva. Y no necesariamente se viste de medida de fin de año. Entonces, el ritual viene a ser como una herramienta. ¿Como una reafirmación de lo que ya nosotros pensamos? Exactamente, pero si nosotros no tenemos ese poder personal, esa energía necesaria para atraer lo que estamos... Ley de la atracción. Sí, para atraer el próximo año lo que nosotros queremos no va a funcionar. Ah, Omar, ¿qué significado tiene el color rojo? Porque fíjate que quieras o no, nosotros asociamos el color rojo ya con la Navidad. El color rojo, verde, y siempre lo manejamos así. Papá Noel rojo, al árbol le pones algunos detalles de rojo, las botas están de tu casa. Hablando de las tradiciones de fin de año, está la tradición de que quieres tener prosperidad en el amor, te pones de rojo, incluso dicen la ropa interior roja. Excelente. Eso depende de qué rojo estemos hablando, porque las tonalidades de rojo se relacionan con el tipo de sentimientos que la persona tiene. Hablando siempre de la cámara, Kirlian, y de los colores de Laura, que ahí no podemos mentir, sino que ahí se ve lo que nosotros irradiamos. El rojo pastoso o el rojo sangre implica bajas pasiones, implica mucho deseo sexual y todo eso. El rojo brillante o rosado brillante implica un amor muy elevado, digamos el amor por un hijo o el amor a la pareja. Entonces, que la Navidad haya mucho rojo implica que queremos atraer el amor a nuestras vidas, o queremos despedir este año con amor y el siguiente año recibirlo con amor. O sea, hay una connotación interesante. Mira Omar, pero ya que estás diciendo, estás hablando del aura y estamos hablando también de la vestimenta. ¿Te puede influir que te vistas de un color a que cambie tu aura? Sí, definitivamente. Por ejemplo, todos tenemos un color, digamos que va de acuerdo a la persona que somos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el azul, por ejemplo. Entonces, si ustedes van a ver dónde está la ropa, casi el 80% es azul y es inconsciente. En el caso tuyo podría ser el negro, en el caso tuyo podría ser el café, el naranja o el rosa. Entonces, sí, definitivamente el uso de algunos colores va de acuerdo a la cromoterapia. Sí puede incidir en tu estado de ánimo y por ende cambias tú, ¿verdad? Internamente. Y en este tipo de, bueno, hablando de estas creencias también populares, la famosa toce uva de la noche. Ah, tiene un significado. ¿Tiene algún significado? ¿Qué significado tiene? Solamente que se te sube el azúcar. Bueno, hay personas que también tienen la costumbre de justamente a las 12 de la noche encienden sirios o velas y de algunos colores. Yo en una oportunidad leí que eran de un color, uno por cada año y con un color específico cada vela. Eso también me imagino es algo que tiene un significado, es un ritual. Definitivamente el ritual tiene, como dije, es una herramienta para que nosotros imprimamos energía a esos deseos. Pero vuelvo a lo que dije originalmente, de que depende de nuestro interior, de nuestra fuerza personal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo mucha gente termina este año borrachos, sin dinero, llorando porque faltan cinco para la toce el año? Y todos se abrazan y lloran. ¿Y por qué? No tiene sentido ese. Ese es un ritual. Ese es un ritual porque vos tenés que terminarlo dando la gracia y se va dando un ciclo. Ahí podemos hacer un ejercicio, por ejemplo, hacemos una lista de todo lo que aprendimos este año, bueno y malo. Y lo malo, le sacamos la lección, lo escribimos, vea, como una carta y la podemos quemar, dando la gracia por ese aprendizaje. Y al mismo tiempo abrimos un nuevo camino, pues, no, quizás no, porque esa es otra cuestión, que la gente hace muchas promesas para el siguiente año. Y por qué no se cumple, ¿verdad? ¿Por qué la gente no le imprime la energía necesaria para que se cumplan? Entonces, por eso digo que el poder personal es el que va a imprimir que los deseos del 2017 se cumplen. Se realicen. Ahora, ¿qué papel juega entonces nuestro entrenamiento mental? Porque yo pienso que no es algo que se reduzca o que se limite nada más al momento en que estamos recibiendo el año nuevo. Es decir, es un trabajo mental diario, que si nuestras metas han sido a las 12 de la noche y yo quiero montar un negocio, por ejemplo. Entonces, va a ser el 1 de enero levantarme con esa mentalidad y también el 2, el 3 y el 4 y todo lo que queda del año, pienso yo. Pero, ¿cómo es que se hace ese, digamos, ese autoentrenamiento mental? Lo que pasa es que hay algo que se llaman decretos. Al iniciar el año 2017, nosotros podemos hacer una lista de decretos. Por ejemplo, yo voy a ponerme a dieta y si nosotros repetimos 21 días, ese decreto a diario, luego nuestro cuerpo lo termina asimilando. Entonces, va a ser mucho más fácil tener dieta. Pero si nosotros somos inconstantes, eso no va a tener fuerza. Entonces, lo que digo, es el poder personal, el desarrollo de nuestra energía que va a permitir que las cosas se cumplan. Ahora, hay otra cuestión que me gustaría mencionar que es la ley de la correspondencia. Sabemos de que la mente atrae todo, ¿verdad? Pero, ¿por qué tengo 5 años de estar queriendo una pareja por decir algo y no llega? Y nada. No llega. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que nosotros traemos una mochila atrás, un lastre de todo lo que hemos creado ya antes. Hablando del karma, ¿verdad? Entonces, si ese karma es tan fuerte, no va a permitir que eso que deseamos llegue, porque no nos corresponde todavía. Entonces, puede ser de que nos corresponda en 2 años y no nos aflijamos ni nos desesperemos porque puede ser que llegue. No lo podemos cambiar, pero sí podemos tener como la paciencia para que pase. Podemos hacer lo mejor de nosotros mismos para traerlo. Mira, algo bien importante, hay algunas personas que cuando ya se va a acabar el año dicen, yo me voy a pasar a la playa, yo creo que allá voy a traer más vibras. Al lago no, dice, porque ahí no, en un río no, hay que alejarnos. No, yo tengo que estar en casa de fulana o fulano de tal. Es, o sea, o representa algo el lugar a donde recibís el año, a donde cerrás tu ciclo. Sí, no necesariamente hay un lugar mejor que otro, sino que depende de tu estado actual. Por ejemplo, si vos te sentís muy cargado porque este año fue muy pesado y tuviste muchas deudas o, en fin, fue un mal año, lo mejor es que te vayas a la playa o a la montaña porque esa energía te va a reciclar y te va a limpiar, ¿verdad? Y ahí mismo tú puedes pedirle al Padre, a la naturaleza, al universo, a Dios, que te cargue de nueva energía, eso sí. Sí, pero si te quedas en tu casa lamentándote, no es un buen ritual, ¿verdad? No es un buen ritual. Hablando de rituales, fíjate de que hay algo que te dicen, y eso ya es bien popular, ya de El Salvador, yo creo que vale la pena decir que sí y que no, lo de la maleta, digamos. Dicen, hey, es que tienes que tener la maleta para que viajes, número uno. Número dos, te dicen, mira, para sacar todas las cosas, todos los males que tuviste este año, a las dos en punto tenés que barrer, tenés que sacar todo lo malo de eso. Otra cosa, el ritual del huevo, que pones tres huevos, te lo pasas por el cuerpo, lo metes en un vaso y lo metes abajo de la cama. Y con unas naranjas también escuchadas. Con unas naranjas, entonces, explícanos un poco más sobre estos rituales, ¿es cierto en realidad que funcionan o es mucho de cómo lo recibimos? El ritual del huevo es muy tradicional de nuestras culturas indígenas, de si funciona, yo he visto casos de que le pasan el huevo, pero no lo hace uno a uno mismo, sino que uno a alguien más y el otro a uno, ¿verdad? Entonces, pasas el huevo y después lo tiras o algo y toda la energía negativa la absorbe, eso yo lo he visto y creo que hay un misterio en eso que sí funciona. Pero el huevo es, ¿tiene que tocar la superficie de tu piel o solamente es como sobre? Es que lo que hace es como absorber la energía negativa que estamos irradiando, o sea, puede ser sobre la piel o no, encima de la ropa, pero igual funciona. Lo mismo es bañarse con la ruda, eso es muy cierto. Estamos hablando de culturas indígenas, ¿verdad? Estamos hablando de lo que nuestros abuelos nos legaron y se ha descubierto que la ruda es una de las plantas que más campo energético tiene. Sí, bueno, cuando alguien tiene un golpe de suerte o algo que le sucede bien, le dicen, te bañaste en ruda. Pero, ¿cómo funciona eso de ruda exactamente? ¿La pones a hervir, te echas el agua? La pones a... La dejás una noche en reposo. Y después con el agua te bañás. Y te limpia las vidas negativas, ¿verdad? Entonces, a veces la gente lo toma así como brujería, pero no, es sabiduría popular, es conocimiento de nuestros abuelos, que sí realmente funciona y se comprueba. Bueno, y que respetamos nosotros también quien lo practique, quien lo haga. Sí, claro. Barrera sea la calle. Hay algunas personas que dicen, es que si barres, botás el dinero, te dicen unos. Y otros te dicen, no, es que si lo sabes el 31, estás sacando todos los males. Todo depende de tu intención. Si tú barres, si tú barres con la intención de sacar lo negativo, así va a ser. Pero nadie va a barrer para botar el dinero, ¿verdad? Entonces, no, no, no tiene sentido. La intención al barrer tiene que ser esa. Yo pasé una experiencia donde había una entidad desencarnada en una casa donde vivíamos y alguien me dijo, barre y decir, pedile que se vaya. Y de hecho, lo hicimos y funcionó. ¿Se lo pediste de alguna manera o cómo lo se puede pedir? No, con respeto, con respeto. Es que esas entidades tienen conciencia y algunas son negativas y te pueden afectar. Pero si vos lo haces con respeto y decirle, mira, este es mi lugar y no te quiero aquí, por favor, andate. Puede que te funcione o puede que te pelea, ¿verdad? Y depende. Depende de lo que suceda. Omar, usted estaba hablando también de algo muy interesante que es el tema del karma. ¿Cómo podemos sumar en positivo? Es decir, hay alguna manera de que, bueno, todos cometemos algún error en un punto de nuestra vida y según lo que usted explica, esto tiene repercusiones en lo que nosotros hacemos de una u otra manera. Sí, es una ley de ese universo. ¿Cómo sumamos en positivo para tener esos puntos a favor también? Bueno, en realidad depende de nuestra intención porque eso es algo que yo le iba a pedir a todos, de que el próximo año decretemos la buena intención hacia todas las personas. Tú venís a este mundo, no venís a pelearte con los demás ni a hacerles males. Tú venís a formar parte de un ente organizado en esta sociedad y constructivo. Entonces nosotros tenemos que decidir ser seres constructivos. Porque el que destruye a los demás se destruye a sí mismo, porque eso le va a regresar tarde o temprano. Entonces la mejor manera de decretar algo positivo para nosotros y para los demás es siendo constructivo, siendo positivo, siendo solidario, siendo persona a persona que vea el dolor en los demás y que trate de suavizar eso, ¿verdad? Porque eso es lo que venimos a hacer, no venimos a nada más. Mira, hablando de suavizar, hablemos también de equilibrio, suavizar nuestro entorno, a dónde vivimos, nuestro refugio. Esto es ya meternos en el Feng Shui. Algunas personas te dicen, mira, con la venida de la casa, o sea, nuestro refugio, donde llegas a descansar, donde pasas, están tus seres queridos. Muchas personas te dicen, es que viene el año nuevo, ordena tu casa. O sea, el problema es que a veces tenés algunos elementos combinados que generan malas vibras. O elementos muy viejos, de algún momento que no te gustó. Ahí entramos en un campo que también es interesante y que se llama geobiología. La geobiología estudia la unión de las líneas positivas y negativas en el suelo, básicamente. Y cómo esas energías negativas pueden afectar, ya sea donde está tu cama y te hace dormir mal, o te hace nunca descansar, o te drena la energía, o puede incluso, donde tú guardas el dinero o tus herramientas de trabajo, abajo puede haber una energía negativa de la tierra. Y entonces, por eso es que las cosas no caminan, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, eso, pero ese es un estudio que hay que ir a hacer a cada... Sí, a cada lugar. La posición de la cama tiene que ver con el este, el oeste, la ventana, la luz, ¿cómo la podemos colocar? Sí, lo que sí les digo es que los que tienen mascotas, vean dónde duerme su mascota, o dónde descansa su mascota, porque ese es el mejor lugar para poder también uno sentarse y descansar, porque ellos son, instintivamente tienen un campo magnético, y ese campo magnético detecta las mejores vibraciones. En caso contrario, donde ellos no les gusta estar, ¿verdad? Entonces, ahí hay que evitarlo. La cama debe estar orientada hacia la salida del sol, la cabeza, y los pies hacia donde se oculta el sol. Si estamos atravesados, por ejemplo, de sur a norte, no estamos de acuerdo a cómo fluye la energía toroidal del planeta. O sea que, déjame ver, si estamos aquí, tenemos que poner la cabeza orientando hacia Santa Ana, sería, ¿verdad? No, allá, no, el sol sale atrás del cerro San Jacinto. Allá, el sol sale allá. Allá, pues para allá tiene que estar. Sí, que el cerro San Jacinto sea tu referencia. Ok, ahí vamos a poner la cabeza. Bueno, Omar, muchas gracias, Omar. Feliz Navidad del día. Y a todos los que nos ven también, Feliz Navidad, y ya saben que el próximo año seamos seres constructivos y positivos. Sí, de eso se trata. Para quienes quieran contactarse contigo, Omar, ¿dónde podemos...? Sí, siempre en Facebook, Omar Romero 33, ahí me mandan un mensajito y yo contesto siempre, aunque a veces es un poco tardado. De hecho, les digo que fuimos a hacer una investigación de un ovni que aterrizó en Honduras y nos trajimos un montón de imágenes bien interesantes. Que la tiene que mostrar acá también. Ahí se la vamos a compartir, sí. Excelente. Omar, feliz Navidad del día. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más de hoy en El Salvador a mantenerse pendientes. Hay muchísimo más que disfrutar en este jueves. El cantante puertorriqueño Luis Fonsi anunció que ha sido padre de su...